La mayoría ya se ha ido. No sé a qué grupo me voy a unir. Yo fui una de las que quisieron ir tras el contrabandista. Y la chica. Dijeron que, aunque la encontrásemos o de milagro diéramos con otra persona inmune, daría igual. El único que podía desarrollar la vacuna murió. De milagro diéramos con otra persona inmune, daría igual. De milagro diéramos con otra persona inmune, daría igual. El único que puede... ¡Eli! Ven aquí. ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo se te ocurre escaparte en plena noche? Por favor, dime algo. No puedes irte dejándome una nota y... Dime... ¿Qué pasó aquí? ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy. Y no volverás a verme nunca. Pero si me dices la verdad... ...volveré a Jackson. Sea lo que sea. Sea lo que sea. Cuéntamelo. Joel. Joel. El hecho de crear la vacuna... ...te habría matado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los detuve. Y los detuve. Madre mía. ¡No me toques, joder! Volveré, pero... Se acabó. ¡No me toques, joder! ¡No me toques, joder! Te digo una cosa, para Joel tuvo que ser una puta satisfacción ver la reacción de Eli cuando lo estaban matando. No sé si en algún momento se habrán arreglado después de las noticias, pero... El ver que Eli todavía lo quiere y demás, esto tuvo que ser una... Diría, ya está. Ya me puedes terminar de matar. ¿Dina? ¿Jesse? Sí. Cuanto más guerrero, mejor. Eh, mira, Joel. Tu favorito. Claro, eso todavía toma más fuerza la venganza de Eli. Porque se siente a lo mejor como también como culpable de haberlo rechazado de esa manera. O sea, Eli sabe la verdad. Yo creía que no la sabía, que en todo este tiempo no la sabía. Eli sabe lo que pasó. O sea, sabe a lo que se refería cuando dijo de los gritos. Y aún así la ha torturado, ¿eh? Leña, tío. Bien, bien, bien. Me parece guay. Oh. Mucha libertad estoy teniendo yo aquí. Mucha libertad de movimiento. Y yo, y yo, que huele... Te han seguido, Eli. Te han seguido. ¿Ves? Esto es otro escenario claro de combate. Pero me han enseñado que no siempre un escenario de combate tiene por qué haber un combate. Así que... Lo mismo, llego para adelante y no ha pasado nada. Pero ya me tienen con ese... Con esa mosca detrás de la oreja. Y eso está guapo, tío. No entiendo por qué cuando eso lo hace un videojuego como Silent Hill es elogiable. Y cuando lo hace un juego como The Last of Us 2, no lo es. No lo entiendo. ¿Dina? ¿Jesse? ¿Dónde está ese par? No sé si es el momento, tío. No, 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 no. Como la escena del castigador de la película. Es o es esta. Se me está yendo la olla. Estas cosas no tendría que hacerlas yo en vídeo. Estas cosas tendrías que hacerlas yo en privado para mí. Y no dejarme en evidencia de esta manera, tío. Venga, vamos a ver. Eh, le he dado el triángulo. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Una mala noche. Hasta le cuesta no vomitar. Debiste llamarme. ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? Sí. Sé por qué habéis venido aquí. Pero ella debe irse. Necesita cuidados que no podemos darle. Ya lo sé. Lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. ¿Podrías llevártela tú? No se irá de aquí sin ti. No se irá de aquí. Vamos. A por Tommy. Ese acuario del que te han hablado... Tommy aún no ha encontrado a Abby. Vamos a esperar allí. Entonces, ¿dejaremos sola a Adina? Son órdenes. Vale. Digámosle que nos vamos. Yo esperaré fuera. Sí. Hola. Hola, cielo. Tienes que cerrarnos la puerta. Vale. Adelante. El acuario está junto a la costa. Debería ser por aquí. Sí. Es imposible... Estar seco en esta ciudad. A tú como Dinamuera. Modina muera por la venganza de Ellie. Váyatela, ¿eh? Ellie va a ser villano del siguiente juego. Como esto sigue así. Se va a convertir en Lord Vader. En diez minutos ya lo tengo que dejar sí o sí. Al final me he enganchado. Pues voy a explorar. Jesse. Jesse. Voy a explorar. Por cierto, enhorabuena. Que te has enterado que vas a ser papá. Te imaginas que lo matan, tío. Qué duro, ¿eh? Sí. Aquí ya he estado mil veces. Triquita. Vale, sube. Vale. Vale. Gracias. ¿Qué sabe Dinamuera? ¿Qué esperamos encontrar a Tommy en el acuario? No le... Dije que lo sabías. Sí, eso es lo que... No es eso. ¿El acuario es una base? No lo creo. Según Nora, Abby se oculta ahí. ¿Y averiguaste por qué lo hicieron? Sí. Joel tuvo un desencuentro con unos luciérnagas. Ahora, ex-luciérnagas. ¿Qué tipo de desencuentro? Era contrabandista. Era contrabandista. Discutieron por unos... productos. Y se pelearon. Algunos murieron. Querrían venganza. Joder. ¿Cambia algo para ti? No. Me gustaría aclarar una cosa. Cuando hablemos con Tommy, nos vamos a casa. Sí. ¿Dejarás alguno de esos capullos vivos? Dina debería estar en Jackson. Vale. Bien. O sea, lo que... Lo que Ellie no sabía... Es que la... Lo que Abby y esta gente buscaban era venganza por los luciérnagas. Eso es lo que Ellie no sabía. Vale. Vamos, era fácil de imaginar. Además, por la pinta que tenían. Un poco torpe... Ellie seguramente se lo imaginaría. Digo... Se lo imaginaría, digo yo. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Te preocupa que puedan seguirnos hasta Jackson? ¿A qué te refieres? Pues a que vamos a por muchos de los suyos. En su ciudad. Por lo que hicieron. Pero Abby y sus amigos no fueron a Jackson por algo que había hecho Joel. Este lugar no es como Jackson. Es decir, Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Tratan de matar a todos los que se cruzan. ¿Le dispararon en cuanto te vieron o no? Eso es verdad. Ahí tiene razón. El primer impulso que tuvo Joel y Tommy fue ayudar a Abby. El primer impulso que tienen los lobos es el de matarme sin saber ni siquiera quién soy. Y eso es una actitud importante. Me fío de los cuartos de baño. ¿Hace cuánto que Dina está enferma? Un par de días. En cuanto llegamos se cargó a unos cuantos lobos. Fue impresionante. Vaya triángulo, tío. Vaya triángulo. Jessy, Dina y Ellie. Vaya triángulo. Menos más que lo llevan bien. Y así lo dijo, claro. Me da igual. Y parece que es 100% cierto. Le da igual. Anda que me va a dar igual a mí. A mí no me daría igual. Pero tampoco estoy en un apocalipsis zombi. En el que los humanos se han vuelto peores que los propios zombis. Tormentra. Yo denunciaría esto, eh. Tormentra. Eso es como comprar unos calcetines adadas. O unos calcetines quique. Pues tenemos a Tormentra. Vamos a ver. Cadencia de fuego. Estabilidad. El arco es lo que más me interesa. Cadencia de fuego. Recarga. Tensado. Tensado puede estar bien. ¿Es más rápido? Eso es, sí. Mierda, tío. Mierda. Han llamado a la puerta, ¿vale? Un momento. Aquí estoy de nuevo. Saltaré esta parte y punto. Espero que me acordarme. Si no me acuerdo, pues ya sabéis que aquí hay un espacio vacío. Pero dudo que no me acuerde. Allá voy. De todas formas, lo tengo que ir dejando ya. Mierda. Tengo que ir dejándolo ya porque tengo que ponerme con la comida. Comí, 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 comí. Con la comida. Así que a ver si llego al siguiente punto de control. Rápidamente. Y lo voy dejando ya. Tengo todo, ¿verdad? Sí. Ya del medio, coño. A ver si llego, mamí. Vamos a ver. Y lo voy a poner. Aquí hay un espacio vacío. La verdad es que podrían convencer a Dina para que se venga. Vale, pues aquí va a ser el momento de dejarlo. A Jesse lo van a matar, tío. Van a matar para que Dina y Eli cuiden al niño. Me cago en la puta. Jesse es un tío de puta madre. Bueno, el juego es este de puta madre. Yo cada vez estoy más contento con el juego. Es la polla. Me está gustando un montón. Hola. Me ha apagado el micro sin querer. Es un juegazo. No me puedo entretener diciendo muchas cosas porque me tengo que ir ya. Pero a la gente fuera de Twitter no le gustan los walkes. No le gustan los walkes porque tienden a imponer que lo suyo es mejor y que sus ideas son mejores y que son éticamente superiores y todo ese mamoneo de mierda. Y entonces yo con este juego al cual no le veo nada de eso, absolutamente nada, pero veo muchas críticas alrededor de eso. No seáis como los walkes, pero al revés, tío. No seáis como los walkes. Que sí, que puede tener cierta sutileza. Pero ¿y qué? Si el hombre, el que ha hecho el juego, tiene esa opinión, pues que déjalo que lo tenga. Tampoco. Yo no me estoy sintiendo atacado de ninguna manera, tío. No, a mí no me está... No estoy a punto de llorar por nada. Entonces, Kiyo, este videojuego es un buen videojuego. Y no hay más. Y no hay más. Tengo cien mil motivos de por qué lo es. Ahora mismo yo estoy preparado para hablar con quien sea diciendo que este videojuego es un buen videojuego. Y puedo decirle miles de por qué. Y lo puedo comparar con miles de otros videojuegos. Incluso puedo compararlo con otros videojuegos que son buenos videojuegos. Que esos sí están calificados como buenos videojuegos y no entiendo el por qué este no. O sea, yo no entiendo por qué este videojuego se expuso a la gente como una obra magna. Como el dios entre dioses. Y con el tiempo lo han ido desvalorando y desvalorando. Aparte de todas las críticas que ha tenido. Pero nada. Yo todas las críticas que he escuchado. Y también todos los elogios. Yo no sabía nada de este juego. Nada de nada. O sea, yo sabía que si lo woke. Que si los hombres. Que si las mujeres. Que si la raza. Que si tal. Yo sabía todo eso. Que si Nauti2 hizo tal. Que si Neil Truman ha dicho esto. Yo sabía todo eso. Pero no sabía nada del juego. Yo ni siquiera sabía que se podía reptar. No tenía ni idea. Yo creía que me iba a encontrar un juego como el 1. Pero mejor gráficamente. Eso era mi percepción. Era lo que yo pensaba que me iba a encontrar en el The Last of Us 2. O sea, todo lo que se ha hablado del The Last of Us 2. No es ni de lo bueno del videojuego. Ni de lo malo del videojuego. O sea, todo ha sido externo al videojuego. Es absurdo. Me da coraje. Me enfado. Me enfado. Me indigna eso, tío. Eso sí me hace llorar. Pero me hacéis llorar vosotros, cabrones. No Nauti2, ni Neil Drummond, ni El Juego. El juego desde luego que no. El juego es una maravilla. Es una maravilla. Ay, que de tonterías que yo. Que de soplapolleces. Que de tonterías, tío. Yo nadie, absolutamente nadie, en Twitter. Que es donde... Porque fue por la época por la que yo me hice un Twitter. Que ya ni entro. Es el mal. Pero nadie en Twitter hablaba de nada bueno del juego. O sea, nadie lo comparaba con Metal Gear Solid 3. Nadie lo... O con cualquier otro, dentro de su opinión. Nadie me decía la de cosas que se podían hacer en el juego. Nadie hablaba de cómo funcionaba el sigilo. De las animaciones que tienen en silenciador. De nadie hablaba de cómo se... De las animaciones de... O sea, nadie hablaba de nada positivo del juego. Decían, pues a mí me gustaba una obra que... Eres un... Al revés. Decía, si he leído a gente llamando homófobo. A gente que decía que no le gustaba el videojuego. Y ahora la gente que no le gustaba el videojuego. Decía que no le gustaba el videojuego. Porque los hombres eran tontos. Porque no se encontraban cosas en los cajones. Que abrían. Porque no había muchas peleas. Porque... Mira, pero por lo menos el porque no había muchas peleas. Todavía puedo entenderlo. ¿Por qué más cosas? He leído a barbaridades. Va, porque es un juego woke. Porque es propaganda. Porque esto es de eso de todo. ¿Por qué Abby por aquí? ¿Por qué Abby por allá? ¿Por qué Abby tal? ¿Por qué Abby no sé cuánto? ¿Por qué muere Joel? Que también lo de la muerte de Joel lo puedo llegar a entender. Es muy subjetivo. Pero lo entiendo. Por lo menos es una... Por lo menos entra dentro de lo que es el videojuego. En fin. Una barbaridad. Lo que es increíble. La verdad que es increíble, tío. ¿Te has imaginado? La controversia que podría haber traído hoy en día una película como Bailando con Lobos. Me cago en la puta. Sería una película... Yo qué sé, tío. En fin. Que son y 20. Me tengo que ir. Hasta luego.